La finalísima quedó en casa. Boca Juniors le ganó a San Lorenzo en un partido clave, fundamental, lo decíamos, durante toda la semana. Era una finalísima y Boca la jugó como tal. Había arrancado con un error de lema y el gol de penal de Vareiro, pero después el Zenén se hizo todo para empatarlo. Por eso, en los últimos minutos del primer tiempo, llegaba el empate con un golazo de Edinson Cavani. Después de una delicia de Kevin Zenón por cómo lo asistió. En el segundo tiempo, Boca volvió a imponerse en lo futbolístico. Fue mucho mejor que San Lorenzo y convirtió el gol Merentiel. Recordemos que se fue lesionado Blondet, atención, porque la lesión te indica que es grave. Y Cavani no jugó el segundo tiempo. En un rato vamos a tener información con respecto a qué tiene Edinson Cavani. ¿Por qué no jugó el segundo tiempo? ¿Lo habrán cuidado para el debut de la sudamericana o tiene alguna molestia muscular? En un rato lo vamos a confirmar. Al margen de todo esto, lo más importante es que Boca demostró nuevamente carácter, dio vuelta un clásico, le ganó bien a San Lorenzo, quedaron los tres puntos en casa y Boca Junior tiene la chance de empezar a mirar. De otra manera, esos cuatro lugares que te clasifican a la siguiente instancia de la Copa de la Liga. Nuevamente Zenón, después de un jugadón para que Merentiel le empuje, fue el 2-1. Boca justo ganador, le ganó bien al ciclón y aquí en la bombonera quedó el triunfo en casa. Es súper importante lo que ha logrado el equipo de Diego Martínez. Sin dudas que la gran figura del partido fue Kevin Zenón. La dejó chiquitita a la pelota del correntino nacido en Goya. Bueno, ahora les muestro reacciones, momentos del partido, todo lo que pude captar con mi cámara aquí en mi blog. Así que los dejo con lo que grabé durante todo el compromiso. Después de lo que ha sido este triunfo de Boca, en un rato tengo la palabra también de Diego Martínez y les voy a informar que tiene Blondel y que tiene Cavani. Si tiene algo o no el uruguayo Edinson Cavani, que también jugó un gran partido. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes. ¡Aquí me hace como siempre! 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 bien lo que pienso y no herir susceptibilidades, pero es el desahogo de un clásico, de lo importante, como decía Nacho antes, me preguntaba, de lo importante que era este partido por un montón de condimentos, hoy estamos dentro del objetivo que nos planteamos en este torneo, el miércoles comenzamos una historia nueva en la Copa sudamericana, así que nuestra idea es tratar de, este partido era el más importante, como siempre decimos, pusimos toda nuestra energía en tratar de sacarlo adelante, lo logramos, a partir de hoy en la noche ya la energía y el partido más importante pasa a ser el de Potosí, el de Nacional, y a partir de cómo evaluaremos estos días veremos cómo afrontarlo, porque después rápidamente tendremos otra final en Rosario, pero hoy lo único que estoy pensando es en tratar de ver cómo están los muchachos, de ver cómo terminan y ver cómo podemos conformar el equipo más competitivo y el mejor equipo para ir a sacar un buen resultado en el inicio de Copa sudamericana. Diego, ¿cómo estás? Hasta ahí la palabra de Diego Martínez, técnico de Boca, se confirmó la lesión de Lucas Blondel, el parte médico de Boca, aquí lo dice muy claramente, tiene una rotura del ligamento anterior, es una rotura cruzada, del cruzado del ligamento anterior a la rodilla derecha, por lo que lo van a tener que operar a Lucas Blondel y tendrá entre 6 y 8 meses, cabana y sobrecarga muscular y una guince de tobillo para marco rojo, así que les mando un abrazo y suscríbete a mi canal.